¿Qué significa el estilo de traje de baño para ustedes? ¿Lo ven como cualquier otra prueba o tal vez las ponen más nerviosas que otras? Como todos nos dan nervios, pero siento que aquí es cuando uno destapa todo el sombraduro. Siento que aquí lo pueden ver bien, puede reflejar muchas cosas con el cuerpo, una sonrisa, siento que muchos aspectos en el vestido de baño se pueden dar a relucir. ¿Cómo preparaste tu cuerpo para esta prueba? Bueno, mi cuerpo lo preparé haciendo deporte, me gusta mucho el deporte, y con una estética que se llama cuerpo saludable E y B, que de antemano les doy las gracias. Bueno, y la sonrisa, el gran premio de hoy. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de verdad? Muy alegre, siento que desde el primer momento tuve clic con el doctor, somos bugueños, vallecaucanos, entonces siento que refleje eso. Gracias.